Bueno, primero, aplauso, ¿no? Que linda canción, que groso va a ser ese disco. Le voy a agradecer muchísimo a la gente de Warner, pero también, fundamentalmente a Dieguito. Esteban es que tiene mucho que ver en todo esto. Creo que en cualquier momento aparece por acá. No sé si aparece, pero me diste un buen pie. Pero bueno, agradecer muchísimo. Tengo siete minutos para hacer un reportaje a dos hermanos. ¿Hicieron muchas notas juntos? No, no. Creo que no. No, puedes hacerla vos. Es la idea. Me encantaría que me la hagas vos. Para eso pedí siete minutos. Si ya estás listo, Gerardo, tus siete minutos comienzan a partir de ahora. Ninguna, ¿no? Ninguna, ninguna. Mira, tengo siete minutos y estos siete minutos los voy a disparar con una foto. Date vuelta. No. Esa foto de familia tiene historia, como tiene tu familia. ¿Quién es quién? Enseguida vamos a ver quién es quién. Pero esa foto de familia tiene una historia que me abre la puerta para siete minutos maravillosos. Diego, el hermano de los dos, nos cuenta la historia. Ay, mi amor. Es en Córdoba, en Villa Yardino, y fueron las primeras vacaciones que prácticamente que hicimos en familia, me acuerdo, ¿no? Los cinco juntos, mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y bueno, mi papá tenía un taller de chapa y pintura y me acuerdo que cuando nos dijo que nos íbamos de vacaciones, en ese momento, éramos de clase media baja. Y para nosotros salir de vacaciones era un sueño. Y bueno, este fue el primer viaje donde los cinco compartimos en Córdoba unas vacaciones todos juntos. Este soy yo acá, que no sé qué estoy haciendo, estoy tomando sol, no sé qué cosa. Mi vieja, Seba, que está igual a Francesca acá, a su hija, mi viejo, con bigote, parece un boxeador, y Sol, mirá lo que es, una bebé. Fue una infancia muy feliz que pasamos, a pesar de que mi viejo era una máquina de laburar, pero éramos felices, viste, con poco, a veces también nos dábamos cuenta que también éramos felices. Y los mejores recuerdos, obvio. De Sol me enorgullece el temple que tiene, siempre le digo que ella da para mucho, da para mucho, que creo que a veces ella no se da ni cuenta. De Sebastián lo admiro, porque yo siempre digo que ser el hijo de, a veces te juega en contra. Y creo que a Seba pudo sortear ese ser el hijo de, por mérito propio, ¿no? Creo que tiene todos los fundamentos para llegar donde llegó, y se lo ganó, pero con un accidente. Yo sé muy bien que se lo ganó así, y la verdad que es muy admirable. Seba, Sol, saben que no me gusta esto de las notas tanto, pero saben que por ustedes doy la vida, que los amo, que siempre vamos a estar juntos, y me encanta que estemos siempre unidos, y juntos hasta la muerte. Los amo. Me contás cómo era ese cuarto donde dormían todos juntos, ¿dónde quedaba? Vivíamos en la calle Buedo 255, Buedo y Begrano, un departamento chico, y en un cuarto dormíamos los tres juntos, teníamos una cama de una esquinera, con un placar, que teníamos toda la ropa de los tres, que era poca, y la cama de una, sacaba la cama de abajo, dormía Sol, que dormía abrazada a mi dedo, porque si no se podía dormir. Y siempre estuvimos muy unidos desde chicos, y por suerte seguimos siendo unidos, y seguimos estando conectados, y seguimos. Te amo. Y gracias a Dios por lo que dijiste. ¿A qué se dedicaba tu papá por entonces? En esa foto, no sé, si sería tornero matricero, si tenía el taller de chapepintura. No, no, tornero matricero fue cuando arrancó ahí, tenía el taller de chapepintura. Tiene un taller de chapepintura, el hombre que hoy hace dos telenovelas exitosísimas. Empezó siendo verdulero. Sí, empezó verdulero. Sí. Por suerte todos nosotros tuvimos la posibilidad de hacer toda la transición, porque a veces yo digo, ah, este porque el viejo, no, no, cuando la dejé a verdulero, nosotros fuimos verdulero, cuando fue, traspasamos por todo la transición de, de, de lo bien que le fue a la familia, ¿no? Arrancamos de abajo, y siempre en familia fuimos apoyándolo a mi viejo, a mi vieja, y todos unidos fuimos para adelante, trabajamos de lo que sea. ¿Me contás? ¿Quién es para vos este al que le agarrabas el dedito cuando eras chica? ¿Quién es tu hermano en tu vida? Hablando de él. Hablando de vos, ¿quién es para vos? ¿Es un vigilante, es un hincha, es un amigo, es un hermano, es un... No, no, no. Seba es, es la persona que, para mí, tiene el corazón más grande del mundo, en serio. Por eso también tiene, me, a veces sufre mucho por eso, porque es muy sensible, le llega todo desde un lugar que, que obviamente, de solo mirarlo, escucharlo, o lo que sea, no entiendo, porque nací y él ya existía, no sé cómo ayudarlo muchas veces para que no sufra tanto, él no entiende que, para él no existe la maldad, no existe la gente mala, no existe el odio, el rencor, entonces, lamentablemente, por todo ese tipo de cosas, a veces le cuesta más, la pasa mal, como también, eh, es un hombre recontra feliz, y para mí él es, eh, uno de los amores más grandes de mi vida, por supuesto. No, no, no me imagino la vida sin él, no me imagino, y en el peor momento de, de, de su vida, quizás, cuando, cuando quizás lo podía llegar a perder, y lo, y al final... Cuando tuve el accidente. Cuando tuve el accidente, que, bueno, que esas cosas que pasan en la vida, te hacen... No, no me hizo valorarlo más o menos, simplemente, eh, hoy, él no sabe nada, no se da cuenta, pero yo muchas veces lo miro, o cuando me río, o me peleo con él, eh, porque somos hermanos y nos peleamos a veces, y por la unión que tenemos, él no entiende, no se da idea, eh, de lo feliz que me hace que él siga estando acá, con todos nosotros, eh, juntos en nuestra familia. Y, bueno, y eso, y toda la familia que después me dio él, por su lado, sus, sus seguidores, que son Benicio y Francesca, junto con Ivana, la verdad es que es una de las cosas más lindas que me pudo dar. Sebastián. Bueno, eso. Claro. Y vos que sos más grande, cuando la mirás, ahora, actriz, con polenta, que la está rompiendo. La está rompiendo. ¿Me contás qué cosa ves en ella que las mantienes de que era chiquitita y dormía en la cama de abajo, cruzada así? En la cama de abajo, la de las rueditas. ¿En qué es igual? ¿En qué ves la misma nena que malcriaste y peleaste como a una hermanita? ¿En qué es igual? Veo, eh, no debe haber sido fácil para ella, nos llevamos siete años, eh, tener dos hermanos, que nos llevamos un año y medio con mi hermano, eh, ahora que tengo mis hijos me doy cuenta que para ella debe haber sido difícil, eh, para ella le hubiese gustado tener un hermano, que estemos más juntos, no haya tanta distancia. Parece rompiendo tanto las bolas. Ahora te entiendo un poco más. No, pero siempre la protegí. Siempre fue como una hija para mí, siempre hermana e hija, que era como... Muy protector. Claro, la ayudaba en lo que necesitaba y ella, ya de chiquitita, le gustaba, era bailarina, me acuerdo que en una obra de teatro, Pazzi era, ¿no? Sí. ¿Te acordás? Que estaba... No sé si se quería acordar, pero sí. Bailábamos más, sí, claro. Tenés cuidado porque en este programa, repito, pero yo de Pazzi te me muero. Y ahora, en vivo, entra por esa puerta en la que le enseñó a bailar. Me caga la carrera. Lo que admiro que la peleó, la peleó y también siempre fue para adelante y todo lo que está logrando se lo merece, porque la verdad que la novela la está rompiendo, hizo un clic, un dulce amor hizo de mala. Y ahora, acá estás en un personaje divino con Juancito, que va a ser una pareja hermosa, una historia muy linda. Y que lo que le voy a decir ya lo sabe, pero bueno. Dos cosas. Me encanta cuando vuelve. La cuidaste, la protegiste, hiciste hermano mayor toda la vida. Los primeros tres minutos de estos siete, ¿sabés de qué se trataron? De una hermana que te ve y dice, ¿qué puedo hacer para que no sufra, qué puedo hacer para que no le afecte? Ella también te está cuidando bastante. Y lo segundo, este programa se trata siempre, a cualquier hora que salga al aire, de gente como la que nos está viendo, que tiene un poco más de suerte o un poco más de talento, o en este caso, en todo este grupo, las dos cosas. Gente como cualquier otra que la remó, que se propuso un sueño y que salió adelante. Y ¿sabés qué? Ustedes son un ejemplo extraordinario de eso. Gracias por estos siete minutos. De verdad.